Buenas tardes a todos y bienvenidos a un recorrido por la castellana en bicicleta. Vamos a recorrer en este vídeo toda la castellana en bicicleta sin ningún problema. Disfrutad. ¡Gracias! 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 Bien, ahora pasamos a paseos recoletos. ¡Gracias! 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 Y ya lo que queda de aquí en adelante es Paseo de la Castellana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video.